Ven nomás todas las luces que nos dio Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy volvemos a la reino del genio amigos Le echamos 1600 pesos Y ya se la saben amigos, ya se la huelen, ya se la esperan Vamos a hacerle una apuesta máxima a todos a excepción de los barecitos Esta máquina me han, cuando la he traído al canal me han dicho que les encanta Y a mi también me encanta, ojo Uy pensé que íbamos a empezar con un bar Pensé que íbamos a empezar con un barecito La verdad a mi también me encanta esta maquinita Pero no crean que, o sea si es un gran truco este de ganarle Aposándole a todos menos al bar Pero a veces si se pone bien complicada A veces no es tan fácil, vean Hasta ahorita no me ha soltado ni siquiera un premio de 300 Puros minis de 60 No, no te lo puedo creer Ya le perdimos 600 Pero venga, la esperanza sigue a tope amigos A tope con la cope de las tortillas amigos Vamos a ganarle Porque hoy no está siendo un buen día Hoy no está siendo un buen día Por eso es que tenemos que insistir, insistir, insistir Y ganar bien preñazo de 600 Venga amigos, tenemos que sacarnos esos barecitos Tenemos que sacarnos esos barecitos Porque hoy tenemos que recuperar algo, algo de todo lo que hemos perdido hoy No está siendo mi mejor día de las maquinitas Pero bueno, hay que aprender que esto es así A veces te puede ir muy bien y ganar todos los días o todo el día Y hay días en los que puedes perder, perder, perder y perder A ver si nos llegara a salir algo ahí Pero no creo la verdad Ese chance y esa fortuna ya saben que son una maldición para nuestra vida Bien, 300 pesotes Lástima que esta maquinita casi todos te los paga pues normalito Te lo paga por 10 o por 20 que es lo normal Casi nunca te los paga ni por 15, ni por 20, ni por 30, ni por 40 Ojo premiazazo que nos llevamos ahí Por fin, casi casi nos recuperamos al máximo Y ahí ya la perdimos con esta De vez en cuando sí sueltan algo Pero es muy rara a la vez Ojo amigos, se viene el primer bar Se viene el primer bar Ya sonó Ya sonó el barecito Ya sé que no lo tengo apostado Ya sé que no lo tengo apostado Pero chéquense lo que va a suceder Espero que sea algo bueno Y dos luces nada más Ojo amigos Premiazazo de 900 pesos ¿Qué les dije? Confíen en mí Amigos, ya tenemos un poquito de ganancia Voy a seguirle dando A ver si me soltar otro bar Bien, 300 pesitos más Vamos ganando bastante amigos Iniciamos con 1600 Si no mal recuerdo Sí, 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 creo que sí Le eché 1600 Le echamos 1600 Ya tenemos Mira, ahorita son 300 de ganancia Algo es algo No, no me des un chance No me des un chance Que el chance no me da nada Ojalá me dieras una chance Una chance Pero no, nada me da No, y el fortuna menos El fortuna te hace sentir afortunado Pero realmente no es así Ojo Oye Y pensé que era un 333 Pero no Es un 933 Ahí me confundí Y amigos Ya perdimos Ya tenemos Otra vez 1600 Es como si volviéramos Es como si volviéramos a empezar Y empezamos mal Ojo No se crean Les mentí Parece que empezamos bien A ver qué sale Ojo 660 Pesotes Muy buena esa fortuna Primera vez en todo nuestro juego de hoy Que nos suelta algo el fortuna Y salió bastante bueno Venga amigos Hoy parece ser que sí se va a poder Por lo menos creo que no hemos bajado de mil pesos Estamos todo el tiempo arriba de mil Arriba de mil Arriba de mil Y eso es una muy buena señal A ver ahí Nada 1600 otra vez Que nos salga un barecito En este preciso momento No Ese no es un barecito Ni siquiera se parecen ¿Por qué me lo pasas? Dos Tres Cuatro Bien 300 Aunque sea esos de 300 pesos Son muy buenos Nos cuesta 3, 6, 9, 12, 15 18 Nos cuesta 180 Ojo El fortuna nos vuelve a soltar algo Dame algo bien Dame algo bien Bien 360 Me gustó bastante Me gustó bastante Y yo sé que ustedes también ¿Otros 300? Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Ese barecito A ver hasta qué hora va a salir Ya me salió uno Pero uno no es suficiente Para poderle ganar Así eficientemente Ojo ese Por fin amigos Por fin Justo lo mencionaba hace rato Que casi nunca te da premios así Pero por fin Me soltó algo bien Nada por aquí Nada por acá Para poderle ganar Eficientemente Tenemos que sacar Unos dos O tres bares Al principio Que empezamos a aplicar Esta técnica De apostarle a todos menos Al bar Soltaba muchos bares seguiditos Pero muchos 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 Y después de un tiempo Como que Ya se las olían Y Y algo le cambiaron Uy bien Seiscientos pesotes ahí Venga Casi casi Ya tenemos Mil de ganancia Pero Estoy esperando Que me salga un bar Es que un barecito Me puede soltar Hasta cuatro Cinco Seis Ocho Lucecitas Que nos van a dar La vida entera La vida completa Mira Estamos arriba De los dos mil Así que vamos Bastante bien Diría yo Excelente Trescientos más Amigos Ya no bajamos De los dos mil No Porque no te pusiste O en este O en este Y otra vez Te pasas a donde mismo Uy 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 A ver Entiendo que tú también Tengas que tener Tus ganancias Pero Ya tuviste muchas ganancias Hoy Ya Ya párale Suelta un barecito Y me retiro Suelta un barecito Que tú digas así Le voy a dar este bar Para que se calle Y ya se vaya Que valga muchísimo La pena Y te juro Que me retiro No amigos Está dando puros de 60 Puros de 60 Pero esperemos Eso signifique Algo bueno Eso signifique Que está dando Puros de 60 Porque ahorita Va a dar un premio Muy bueno Esperemos que ese sea El significado Y no sea otra cosa Como que voy a perder 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 A ver Un fortuna No creo que me dé nada 3 2 2 3 2 2 Casi le atinábamos Ojo Ahí está amigos Por fin Me suelta un bare Pero Lo bueno Se viene ahorita A ver Cuántas lucecitas Nos suelta 3 lucecitas O 4 No alcanzo a ver 60 No No estuvo tan bueno No estuvo tan bueno Pero bien Mira Con ese nos recuperamos Vamos a seguir Con la misma jugada Excelente 600 Volvimos a pasar De los De los 2000 pesotes Amigos Y vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para arriba No Tuvieras pasado A ver si podemos doblar esta Bien Primera vez que doblamos Y nos lo llevamos Ojo 300 pesotes Buena Por lo menos Tenemos muy buena ganancia Diría yo No Fortuna No te quiero No te quiero Fortuna 5 4 1 Es que ni siquiera Ni siquiera eso Ojo Amigos Este puede ser El mejor final Que hayamos tenido El mejor final Que hayamos tenido Nos sale el último Varecito Ven nomás Todas las luces Que nos dio Ojo 780 pesos Nos soltó Amigos No estuvo tan bueno Pero Mira Con ese nos vamos Con muy Muy buena ganancia Vamos a hacer Un solo tiro Más Con la misma apuesta Que tenemos ahorita Vamos a hacer Un solo tiro Más Si me llegara A soltar Uno grande De 600 Nos retiramos Con más de 3000 Ahorita ya tenemos 1000 de ganancia Que son muy buenos Porque iniciamos Con 1600 Pero A ver que sale En el último Amigos Al final de cuentas Si nos fue bien El día de hoy Bueno Por lo menos Ahí estamos 300 pesos Uno más Uno más Amigos Por lo menos Si nos alcanzamos A recuperar Algo de todo Lo que habíamos perdido A ver si lo doblamos Hija de su madre Hasta ahí me voy a retirar Amigos Nos vamos con una ganancia Mira Iniciamos con 1600 Nos vamos con una ganancia De 2650 O sea 1050 pesos Nos ganamos hoy Menos mal Que no nos fue Mal también En esta maquinita Menos mal Amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse Este bonito canal Sigan la página Y nos vemos En el próximo video Bye Bye